¿Qué es el presidente y el gobierno? De todos los que pensamos diferente a ti y a tu proyecto de gobierno El que sigue es el del perdón, es el número 9 Otorgarlo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia Que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió ¿En serio, presidente? ¿Le estás pidiendo a las víctimas de 100.000 secuestros que hay en el país al año Que sin ningún tipo de justicia perdonen y liberen al que los ofendió, al que los agredió A todo aquel que los violó en sus derechos? La que sigue es del trabajo, el número 16 Imagínense, el trabajo nos asegura, el sustento, nos vincula con nuestros semejantes Y nos ofrece una forma de realización personal Es universal como derecho y un deber Del que quedan excluidos menores de edad, adultos mayores y personas con alguna discapacidad ¿En serio, presidente? ¿Vas a excluir a personas con discapacidad del trabajo para que se sientan plenos y en desarrollo? ¿Vas a excluir a los adultos mayores? No, presidente, eso es otra farsa Tú lo que quieres es clientelas, no que se incluyan en el desarrollo del país a estos grupos El 12 es de la verdad, la palabra y la confianza Sabes que el centro de análisis SPIN dice que tus mentiras son 45 en promedio diarias 45, y mira lo que dice el texto de esta guía Una forma particularmente perniciosa de la falsedad es prometer algo y no cumplirlo O prometer acciones en un sentido y posteriormente actuar en sentido contrario Es decir, faltar un compromiso adquirido ¿En serio, presidente? Porque hoy es primero de diciembre, ¿eh? Ya estamos en Dinamarca Ya el sistema de salud ya es como el de esos países escandinavos ¿Mentiroso? ¿O te parece poco 18 años estar promoviendo que ibas a sacar al ejército de las calles Y llegas y militarizas todo el país? ¿Así o más farsante, presidente? Bienvenidos a Dinamarca hoy primero de diciembre ¡Gracias!